voy a hacer un nuevo archivo ponerle pseudoclases.html pseudoclases yo creo que algunos ya las han usado y no recuerdan o tal vez no sabían que se llamaban así voy a hacer el ejemplo más básico, voy a hacer un botón voy a hacer una nueva clase de tipo botón aquí en el head solo déjenme cerrar el archivo y volverlo a abrir para que se coloree, que eso me pasa en el atom a veces voy a hacer una nueva clase que se llame botón así botón y le vamos a poner algunas configuraciones y ya voy a explicar exactamente qué es eso de las pseudoclases ponerle un background color still blue por ejemplo un borde que no tenga borde cualquier cosa, voy a sobreescribir la clase de los bordes el color del texto que sea blanco white todo esto ya es una cosa que hemos hecho le voy a poner un padding ahí le voy a poner un padding que dice hay píxeles para para un margen y 32 para el otro no voy a escribir los demás lados el text align centrado font size 16 puntos darle un margen para que todos los elementos que lo rodeen se separen de este elemento en esas medidas en esas medidas y un opacity una transparencia de 0.6 así lo voy a hacer en el body entonces un un botón que lleve esa clase puedo usar un div para convertirlo en botón por ejemplo puedo crear un botón que es un elemento que ya existe en el html vamos a hacerlo con un div y la clase que sea botón así entonces clic en el botón así voy a abrir esa página voy a abrir esa página páginas pseudo clases así el botón ok solo que también aquí al aquí al div este le voy a poner un un style un width de 200 píxeles así me parece bien después usted puede personalizar y jugar con todo lo que ya aprendimos esto solo quería hacer el botón entonces que voy a hacer yo cuando acerquen el mouse a este elemento que cambie su apariencia ejemplo que cuando yo acerque el mouse tal vez se cambie el color entonces esas son las pseudo clases pongo el nombre de una clase que ya existe que se llama botón por ejemplo y pongo un dos puntos y van a ver aquí una lista de pseudo clases que nos que ya hay varias ¿verdad? esta por ejemplo full screen ocurre cuando nos pasamos a pantalla completa en el navegador que presionamos F11 focus es una pseudo clase de que va a pasar cuando el elemento tiene el enfoque una caja de texto por ejemplo hover que es la que me interesa es cuando posicionamos el mouse encima del elemento hover es cuando posamos un elemento sobre otro y hay más ahí usted podría investigar para que sirven todas estas pseudo clases y va a encontrar cosas muy interesantes antes de que se renderice perdón después de que se renderice la página y antes de que se renderice la página hay muchas cosas ahí que se pueden aprender pero veamos hover así botón dos puntos hover y que indica esto que cuando esté el mouse encima del elemento que va a pasar entonces le voy a decir que el opacity se espace a uno estaba en 0.6 y va a pasar a 1 refresco acerco el mouse y notan que al acercar el mouse hacer hover pasa de tener esta configuración el opacity a tener esta configuración miren podría hacer algo más podría ponerle un box shadow de 0 pixel 0 pixel 6 pixel que es blue ven como que se iluminó miren no sé si notan la diferencia eso es una pseudo clase lo que hace que una clase responda a un evento y hay algo más que les quiero explicar aquí porque no sé si notan que es como de golpe que se aplica el efecto podemos jugar también con el tiempo en que pasa de un estado a otro al hacer al ejecutar la pseudo clase en la clase principal no en la pseudo clase sino en la clase principal hay una propiedad que se llama transition y usted le puede poner en segundos en milisegundos el tiempo entre pasar de un estado normal al estado de la pseudo clase que en este caso sería hover por ejemplo le pongo 0.3 segundos refresco va a tardar 0.3 segundos en pasar de normal a hover miren y vea que se ve más suavecita la animación se ve menos golpeada miren le puede poner más le puede poner menos y le pone menos entonces va a ser más golpeada si le pone más va a ser más lenta si yo le pongo un segundo se va a tardar un segundo miren en pasar de un estado a otro pero si yo le doy el mouse corta la animación miren se siente más smooth más suave correcto puede jugar con todos los atributos que ya conoce por ejemplo poner una rotación decir que cuando está en el estado normal hay un transform rotación de 0 grados pero cuando esté en hover transform rotación de 15 grados ejecutó y ven miren solo que es un poco molesto porque como al rotar tanto se pierde el focus del mouse no deberían ser rotaciones tan abruptas miren 5 píxel está bien o sea todavía pasa verdad o tal vez que unos 2 grados y mucho sin muy muy agresivo usted define eso la verdad le voy a quitar esta de aquí era 0 de hoy miren si lo quiere para el otro lado negativo 2 grados y el transition el punticoma no olviden el punticoma y como lo ven ahora ven como ese punticoma me estaba afectando miren se siente más smooth más suave la animación es muy importante los punticoma y tener un estado de la propiedad que va a cambiar en la clase principal como dicen un estado de inicio y luego a qué estado va a pasar y con el transition se suaviza ese cambio de estado mira voy a poner en positivo bueno entonces si quieren aprender más pseudo clases ya las tareas de ustedes